En esta vida hay una ley que dice que nada es para siempre, y esto retrata perfectamente el presente y resume la vida de uno de los galanes más longevos que ha dado la cultura hispana, un tipo que llegó a ser considerado un símbolo sexual a lo largo de dos o tres décadas. Porque es difícil echarse un brinco a las fotos de Andrés García en sus buenos ayeres y compararlas con la apariencia que mostró en la última entrevista que ofreció y que documenta un accidente doméstico, que derivó en una herida y que ha mermado su ya deteriorada salud por los estragos de la vida y además del chupe y de la buena pachanga que éste siempre se dio. En este video aparece débil, delgado, completamente demacrado, moribundo, sin saber qué hacer. Evidentemente los medios de comunicación ya hicieron su agosto, han inventado varias versiones de una caída que tuvo en casa, han distorsionado sus dichos a tal grado que algunos portales señalan que el actor está desahuciado, que le quedan pocos días de vida y muchas cosas desagradables que no tienen nada que ver con lo que realmente sucedió en su casa de Acapulco. De hecho, existen por ahí un par de videos que documentaron su fallecimiento desde el pasado jueves 7 de julio y todo por generar morbo y reproducciones. Lo que es real y que vale mucho para la reflexión es preguntarnos lo siguiente, ¿cómo es que un cuerpo tan atlético, tan fuerte, tan resistente, tan saludable y con tanto vigor, ha perdido la fuerza para levantarse de la cama por su propio pie? Y sobre todo, ¿qué es lo que tiene que pasar para que una persona que a principios de año se veía estable, con un semblante no tan deteriorado, con la salud no tan menguada y que podía hablar, moverse, fumarse un puro y tomarse unos tragos sin mayor problema, 6 o 7 meses después diga que su final está próximo, que habla con la muerte que ya no quiere vivir y se vea totalmente acabado? Prepárate, porque en esta ocasión analizaremos la vida, la carrera, los excesos y todos los factores que intervinieron para que Andrés García, a sus 81 años de edad, se encuentre completamente en el abismo, sin la energía que exige al ser humano para levantarse, caminar o simplemente mantener una vida digna y lo peor de todo, es que aún en ese estado sigue dando la nota y sigue robándose la atención de los medios y que muestra claramente que un día estamos y otro día puede llegar nuestro último suspiro de la vida. Es por eso que hoy te presento bombitas, fiestas y alcohol, el miserable final de Andrés García. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo y también ya puedes hacerte miembro del canal donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Existen muchas personas que han sabido sacarle provecho a su cuerpo. Muchos atletas se han beneficiado de su potencia y de las capacidades con las que fueron privilegiados. En el medio del espectáculo hay muchas personas que no serían nada sin su cara bonita y sin sus atributos físicos. Sin embargo, Andrés García ha sido una de las personas que desde hace varias décadas vive de su rostro, de su fortaleza y de su carisma. Este símbolo sexual nació en República Dominicana. Es hijo de un militar español encargado de las fuerzas aéreas y llegó a México a concluir sus estudios de preparatoria. Posteriormente estudió veterinaria en la UNAM, aunque él quería ser doctor, pero como nunca fue un alumno comprometido, pues siempre se caracterizó por ser un estudiante que se peleaba con quien se le pusiera enfrente, que tenía un apetito voraz por sus compañeras y que siempre fue un tipo muy desmadroso. Su padre le recomendó que mejor estudiara veterinaria porque como era muy atrabancado, seguramente terminaría por quitarle la vida a uno de sus pacientes. Que mejor tratara con animales y si mandaba a alguien al más allá, no habría tanto problema. Andrés García ha relatado en diversas entrevistas que no se graduó, que él se inclinó por otro tipo de vida. Le gustaba la adrenalina, vivir al extremo y sobre todo, ganarse el dinero haciendo lo que le gusta. Uno de sus primeros ingresos fueron las peleas. Se rumora, y él mismo se jacta, de ser muy bueno para los trancazos, que en algunas cantinas terminó peleándose sin razón ni motivos. Pero que al ver un acampal, se le antojaba entrarle a los fregadazos. El hombre, que después se convertiría en un símbolo sexual, se ganó sus primeros pesos peleando a puño limpio en el frontón El Orduy, ubicado en la colonia Condesa. La mayoría de sus rivales fueron los mismos jugadores de la pelota vasca. La paga era buena y por eso siempre había retador. Por esos años, abandonó el seno familiar y trabajó como vendedor. Intentó, con la venta de cafeteras, libros y enciclopedias. Pero la gente del entonces Distrito Federal no leía y la venta de café a menor escala no fue un buen negocio. Por eso decidió tomar otro camino lejos de la ciudad y probó suerte en Acapulco. Su primer trabajo fue como bellboy en Las Brisas y con el paso del tiempo llegó a formar parte de la administración del hotel. Después intentó ganarse una lana como instructor de buceo. En un inicio, daba sus clases en una lancha pequeña y daba tours a turistas, sobre todo a los gringos. Con el paso del tiempo, la pequeña lanchita se convirtió en una escuela de instructores e instalaciones de primer nivel. Aunque bajita la mano, más que una escuela de buceo, era un centro de perdición debido a la cantidad de alcohol y otras amenidades que ofrecía para que los turistas la pasaran de forma agradable, sobre todo las damas que siempre se le ofrecían y él solo tenía que dejarse querer. El cineasta Rodolfo de Anda lo conoció en una playa de Acapulco cuando Andrés García le estaba enseñando a bucear a una turista. También fue uno de sus aprendices, pero muy pronto se convirtió en un amigo de parrandas y conquistas. Debido a que el porte y la imagen de Andrés García resultaba un imán de mujeres extranjeras que perdían el control en las playas de Acapulco. Y gracias a su profesión de lanchero, de buzo o de animador de gringas, también conoció al escritor del Chanuk, quien le dijo que estaba trabajando en la historia de un personaje vinculado al mar, que era un pescador de perlas y tenía enredos con las mujeres. Este escritor le dijo que se había inspirado en él para crear a su personaje. Y tras un par de años de ser todo un éxito en el mundo de las historietas, se estrenó en abril de 1967 la película de Chanuk, Aventuras de mar y selva. Película que significó el debut en la pantalla grande y que le abrió las puertas de una carrera impresionante a este sujeto. Una de sus películas más importantes y por las que se colocó dentro de la crema innata del cine mexicano fue la película de Pedro Navajas, donde dejó muy en claro que le sobraba personalidad, carácter, inteligencia, picardía. Aunque también se tiene que reconocer que la gran mayoría de las películas donde participó no eran de tinte dominguero, populachero y muchas de ellas tenían nombres morbosos del estilo minifaldas con espuelas, el sexólogo, muñecas de medianoche, una gallina muy ponedora, el sexo sentido, las cabareteras o las mujeres de Jeremías. Que eran la crema innata del doble sentido, de la cábula y el albur, donde las papayas más frescas de la época desfilaban una tras otra por su entrepierna. Después de su participación en Chanock, tuvo una racha impresionante en el cine, ya que se mantuvo activo desde 1968 hasta 1992. En 1993 se tomó un descanso y su última película fue filmada hasta el 2002. En distintas entrevistas ha mencionado que apareció en 106 películas, en 6 series, 17 telenovelas, 4 obras de teatro y 5 programas de televisión. Andrés García tenía la pelenga más seductora que nuestras abuelas y tías quedadas saboreaban día con día. Este hombre, que en los primeros días de julio se ha mostrado como un galán deteriorado en un cuerpo decadente, sin energía y sin vigor, todavía recuerda a sus viejas glorias. Pues en sus años más joviales llegó a ser uno de los hombres más deseados por millones de mujeres. Según cuenta el mismo Andrés García, llegó hasta a estar con siete mujeres al mismo tiempo. Y en sus años de gloria, las turistas extranjeras se lo recomendaban a sus amigas. El afamado actor de los 70s y 80s se convirtió en una atracción más del puerto de Acapulco. El cual hasta hacía talachas que dejaban babeando a las féminas de la época. El símbolo sexual del cine mexicano ha dicho que su sexualidad despertó cuando aún no terminaba la primaria. Que tenía novias más grandes, que le gustaba explorar el cuerpo femenino y que le fue agarrando maña. Que aprendió a tocarlo a muy temprana edad, donde encontró el punto exacto para hacer explotar de placer a las féminas. De hecho, en diversas entrevistas ha mencionado que tras su paso por cargar maletas en el Hotel Las Brisas, muchas veces subió maletas al cuarto de alguna extranjera, pero que no lo dejaban salir de la habitación sin hacer un trabajo especial por el que se llevó muy buenas propinas. Una de las leyendas que giran alrededor de este amante de las mujeres es que por muchos años llevó una lista con la cantidad y los nombres de las personas con las que se había involucrado y encamado. Según él, se desinteresó en la lista cuando rondaba las 600 u 800 personas, pero cuando esto sucedió, apenas este tenía 26 años. Él dice que le era muy fácil acostarse con muchas mujeres que ellas mismas se lo pedían, que nunca se tuvo que esforzar para estar con alguien en la cama. El galán de Acapulco siempre tuvo la seguridad de plantarse ante la que le gustara y según él, siempre pudo estar con la mujer que deseaba y afuera para un acostón casual, para mantener una relación amorosa, para vivir en unión libre o hasta para casarse. De hecho, conoció a Sandra Palle su primera esposa y madre de sus dos primeros hijos de forma completamente descarada. Ella ha relatado que un día estaba en la playa cuando lo vio venir y que el mexicano se quitó sus lentes y ella soltó un delator. ¡Oh my God! Él se presentó y el resto es historia. Se estaban casando después de siete días como consecuencia de un tórrido romance. El actor de Chanock ha dicho que la gringa le dio el sí porque se acoplaron muy bien sexualmente y porque la supo llenar como nunca la habían llenado. Pero ojo porque desde el primer día quiso que se la llevara a su casa pero Andrés le dijo que no podía, que tenía cinco mujeres esperando su regreso y aún así lo aceptó. Cabe destacar que el símbolo sexual siempre se distinguió por su honestidad. A ninguna mujer le prometió fidelidad y fue muy claro al decir que no le gustaba que le anduvieran cuidando la bragueta. Que él tampoco las andaría checando y que el respeto se daba cuando estuvieran juntos pero cuando él andaba chambeando o en la fiesta cada quien podría hacer lo que quisiera. De hecho una de las primeras peleas fuertes que tuvo con su primera esposa fue que le tenía prohibido ir a su escuela de buceo y un día lo fue a buscar sin haberle avisado. Cuando la mujer llegó al lugar se encontró con una fiesta sin control había mucha gente desnuda en la mera fiesta y por todo lugar había parejas dándole con todo. Obviamente el macho alfa lomo plateado se indignó porque lo fueron a checar porque lo desobedecieron siendo esa una de sus peleas más fuertes con su primer matrimonio. Su segunda esposa fue Fernanda Ampudia y juntos trajeron al mundo a Andrea García quien se desempeña como actriz y presentadora de televisión. este matrimonio no tuvo tanta importancia para el actor de hecho su hija es quien menos ve de sus hijos y ha dicho que su padre siempre brilló por su ausencia. Cabe destacar que su segunda esposa fue la que menos paciencia le tuvo con el tema de los celos infidelidades y su particular estilo de vida. Por la época en la que le dio vida al personaje de Pedro Navajas se cruzó con Sonia Infante la sobrina del ídolo de la balada ranchera quien fue una de las mujeres más bellas y con mayor personalidad de su época. Ambas luminarias han referido que los unió la pasión el descontrol y el tórrido romance que sostuvieron pero que fuera de la cama no había mucho que compartir. Su cuarta y última esposa es Margarita Portillo se conocieron en una misa y los presentó el sobrino de la mujer. Vale la pena mencionar que este matrimonio sigue vigente y que ella lo debe de amar mucho para soportar el estilo de vida que han llevado desde hace muchos años. Debido a que cada quien tiene su casa ella siempre estuvo consciente del nivel de poligamia que tiene su esposo que no cree en la fidelidad que no le gusta la compañía y a pesar de todo eso lo ha aguantado ya que se casaron en el 2011. El protagonista de Pedro Navajas también ha compartido su vida con mujeres con las que no se ha casado solo ha vivido en unión libre porque se dio cuenta que el matrimonio no estaba hecho para su estilo de vida y porque siempre las mujeres se alejaron de él porque les afectaba compartirlo. Él las enamoraba tanto que muchas lo querían de forma exclusiva. La lista que tiene entre sus amantes amigas cariñosas amigovias o entre las compañeras de cama más famosas están nada más y nada menos que Irma Serrano Carmen Campuzano Lucía Méndez Isela Vega Anel Noroña y muchas más de las que ya ni se acuerda o que le pidieron no hacer público su romance. Su lista de amantes es muy amplia y el mismo Andrés García ha mencionado que supera con facilidad la lista de amantes de Julio Iglesias quien ha dicho a la prensa que se ha costado con más de 3.000 mujeres. Uno de los privilegios de haber salido en tantas películas tiene que ver con los besos que le dio a sus compañeras. Este personaje ha mencionado que en las distintas películas a la hora de lo sabroso él no fingía y que sus compañeras se dejaban querer. Obviamente después de darles una prueba la gran mayoría se quedaba con ganas del plato fuerte pero el privilegio está en que otras compañeras los escuchaban y se les antojaba. Para rematar se tienen hechos de que una enfermedad lo llevó a perder la virilidad y él no se podía quedar sin lo que fuese su sello como persona. Imagínate ser un símbolo sexual y que la berenjena ya no te responda es la muerte. Fue por eso que le han tenido que poner tres bombitas que levantan su herramienta y que gracias a esa ayuda mecánica puede pasar horas y horas complaciendo a sus parejas. De hecho para estrenar la primera se reunió con un selecto grupo de mujeres a las que complació por mucho tiempo siendo uno de los eventos que jamás olvida y que fueron el parteaguas de la degradación de su carrera hasta nuestras fechas. en una entrevista con Jaime Moreno otro galán de película mexicana este se ha declarado rival a muerte de Andrés ahí este destacó el por qué se llevan mal y fue por dos cosas la primera es que este supuestamente le había bajado a la actriz Adriana Vega española que vino a hacer la película sexo sentido porque según el actor ella había dicho que no le gustaba un tipo de carrera larga y de chupe que lo que quería era algo más que solo una fiesta por lo que optó por irse con Jaime además este había relatado que nunca ha tenido problemas con su virilidad ya que Andrés desde hace muchos años se ha tenido que valer de fármacos y prótesis como la famosa bombita para no perder la fuerza en la pelenga sin embargo Andrés padeció mucho de este rubro porque le dio la enfermedad del cangrejo en la próstata este mal lo llevó por los caminos más duros y tristes de su carrera aún así la famosa bombita se hizo para quienes de plano ya no se les paraba el pájaro a cantar durante todo su historial Andrés se puso tres veces esta prótesis la primera cuando tenía 50 años con el objetivo de que esta prótesis peniana limitar a los estragos del mal de próstata que había padecido como dato según este sujeto bombea papayas para poder probar el artefacto llamó a sus amigas para ver si era cierto que servía y podía aguantar con la carpa de circo al mil todas sus amigas corrieron en su ayuda para jalarle el pescuezo al ganso probaron esa bombita por horas duraba lo que fuera dijo y sentenció lo siguiente hubo un exceso de kilómetros y amigas y le partí la madre a esa bombita de tantas mujeres no la podía cambiar luego luego duré dos meses y luego ya con la segunda duré cuatro años pero el insertar la banana en la argolla rosada también suele ser un vicio las mujeres fueron su perdición y fueron el inicio de su decadencia hasta la fecha de la bombita también empezó a jalarle durísimo a la adicción al viagra y esto le trajo muchas secuelas a eso se le suman los problemas con el etanol la fiesta y hasta el talco de bebé también pasó por un severo problema con la leucemia y muchas parrandas que terminaron mal es aquí donde Andrés empezó a relacionarse con muchos personajes algunos de ellos involucrados en la maña poderosa del estado de guerrero de hecho hace poco Andrés García a inicios de año tuvo un pleito con la periodista Anabel Hernández a consecuencia de la publicación de su último libro llamado Emma Coronel y las señoras de la maña en la cual relata el nexo del galán de la televisión con los hombres malosos más poderosos de México a eso Andrés relató en diversas entrevistas que en efecto conocía a toda la gente poderosa de ese orbe por ejemplo con los de Sinaloa aunque supuestamente este tenía mejores nexos con los Beltrán Leiva en esa entrevista dijo lo siguiente te ayudan cuando pueden es depende de cómo lo tomes a todos los conozco me han visto con ellos en restaurantes y que muchos nos hicimos amigos de muchos sin embargo en el libro la periodista detallaba que este recibía dinero de ellos lo cual este negó y amenazó que la demandaría penalmente y añadió lo siguiente los conozco a casi todos y algunos son mucho más decentes y mucho más amables que ella pero de ahí a que yo haya ganado dinero con ellos lo van a tener que comprobar ante un juez ante eso Anabel dijo que sostendría todo lo escrito en el libro y que además ella actuaría en su defensa meses más tarde sería Anabel Hernández la que pondría la demanda en su contra ante la Fiscalía General de la República por amenazas pero el pleito no pasó de allí sin embargo a pesar de todo Andrés García y a pesar de sus problemas le era más fácil mandar todo a la Gaber que seguir en las broncas en su vida hubo tanta indiferencia a las personas que le daban problemas y eso lo hizo evitarse muchos infructuosas alegatas pues él vivía de su fama y de su playa en Acapulco pero como dicen por ahí todo por bien servir se acaba y hoy Andrés García está al borde del final la edad los estragos de la vida y las enfermedades lo han acabado de la noche a la mañana pasó de ser un tipo que daba entrevistas y se le veía viejo pero activo a un tipo que yace en el ocaso de su trayectoria encamado pero en un hospital y no en la cama seductora donde su bombita le inflaba la banana esta vez las cosas son más complejas y en los últimos días la ha pasado muy mal de hecho su esposa había comentado que ya había reaccionado a pesar de sus dolencias ya empezaba a echar madres no obstante es claro que su vida se está yendo poco a poco al abismo porque su cuerpo ya no da para más en resumen el padecimiento de García no solo se limita a tener problemas para producir hemoglobina sino también sufre fibromalgia que es un dolor músculo esquelético osteoartritis que es el desgaste de las articulaciones con respecto al tiempo y la anemia crónica a lo que después de y tras salir del momento crítico anunció que ya se estaba preparando para la muerte que su condición era lamentable y que estaba ya haciendo todos los preparativos para dar un paso al costado en este universo García demolido en una cama de hospital no le quedaba más que aceptar su terrible realidad causada por los estragos de los excesos y de los años que no pasan de embalde según él ha hablado con la muerte todos los días respirando ese olor fétido de la dios Andrés García es un tipo que siempre ha sido orgulloso de lo que fue al paso de los años por lo que verse ahí tumbado en una cama de hospital sin poderse mover es el peor infierno en vida que pueda presenciar por eso su idea en estos momentos es dejar de sufrir de alguna manera porque muy lejos ahora están aquellas épocas donde embonaba el tornillo en las rondanas cuantas veces deseaba este tipo de problema que padece también le ha afectado en la memoria lo ha dejado noqueado la cirrosis también ha hecho su parte y no solo el no recordar cosas pues poco a poco el sentido del oído desaparece de su vida prácticamente García está acabado en una edad totalmente despiadada para quienes gozaron de la vida loca en sus tiempos mozos y en su delirio de edad Andrés dijo que ya pelea con guerreros en sus pesadillas defendía su vida de estos seres que lo atormentaban en sus sueños sin embargo este tipo de eventos hicieron que dormido lograra demoler sus nudillos que golpeaban contra la pared en realidad no se augura mucho el futuro del actor quien poco a poco empieza a resignarse jamás volverá a ser lo que fue por obvias razones desahuciado mentalmente y no física como muchos desean verlo Andrés sabe muy bien que está en la etapa de la bomba de tiempo es por eso que su herencia la ha dejado en orden su esposa Margarita y algunos de sus hijos se quedarán con ella además de que Roberto Palazuelos también está allí uno de los personajes con los que mejor se ha llevado y a quien ve como a un amigo o hijo aunque muchos saben que también a la herencia no hay quien le corra el diamante negro también advirtió que no le queda mucho tiempo y que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar augurando la inoportuna ley de la vida es así como este personaje poco a poco siente pasos en la azotea muy lejos quedaron aquellas noches de Acapulco donde el hongo pelón trabajaba de más y tenía extensos kilometrajes cada semana en los túneles de las féminas que extasiadas por el macho alfa se ponían de perrito para poder satisfacer sus más deseos calientes Andrés fue un símbolo sexual un tipo que estaba en otro nivel y que de lanchero y buzo pasó a ser uno de los personajes más mediáticos de 1970 y 1980 el galán de telenovela que dejó la actuación para vivir de sus dotes sexuales pero también de la fiesta y la perdición esas dos situaciones que lo tienen próximo a morder el polvo pero dime ¿qué es lo que más recuerdas de Andrés García? ¿piensas que fue un super dotado con las mujeres? ¿te gustaría seguir sus pasos en la cama? déjame saber tus respuestas aquí abajo recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones mi nombre es Guillermo Antonio nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!